Número 9. Tobey Maguire. Aunque ganó una gran fama al salir en la película El Hombre Araña 1 y 2, a principios del año 2000, la tercer cinta recibió las peores críticas y prácticamente sepultó la carrera del joven actor. El sitio de noticias de celebridades eOnline afirma que Maguire perdió su encanto juvenil y por ello, tanto Hollywood como sus fans se olvidaron de él por completo. Después del 2007, tuvo algunos papeles secundarios poco memorables que no le regresaron su gran éxito y todo parece indicar que Maguire ha desaparecido de Hollywood para siempre. Si al igual que yo, tú también eres fanático de El Hombre Araña, comparte este video y comenta si te gustaría ver a Tobey de regreso. Número 8. Katherine Heil. Pese a que en el año 2008 fue considerada la nueva Julia Roberts, se dice que su actitud de diva y sus desplantes detrás de cámaras han puesto a esta actriz en la lista negra de Hollywood. De acuerdo a un reportaje de la revista Vanity Fair, el descenso de su carrera comenzó cuando criticó los guiones de la serie Anatomía de Grey, misma que le dio la fama. Asimismo, sus pésimos comentarios de la película Ligeramente Embarazada, donde ella fue protagonista, también le trajeron consecuencias. Su último protagónico fue la cinta Inolvidable, aunque tal parece que Hollywood ya se olvidó de ella, pues la actriz de 41 años ha desaparecido por completo de las alfombras rojas y de la pantalla grande. Número 7. Amanda Bynes. Bynes fue una de las estrellas juveniles más famosas de Estados Unidos a principios del 2000, gracias a su programa en Nickelodeon, el show de Amanda. Con el paso del tiempo participó en comedias adolescentes y uno que otro drama. Sin embargo, lo que arruinó su carrera, de acuerdo con la revista People, fueron sus encuentros con la ley y el abuso de sustancias prohibidas. Mismas que la llevaron no solo a realizar comentarios ofensivos en Twitter, sino que también a ser arrestada por la policía. E incluso, la actriz fue hospitalizada en 2013 para evaluar su salud mental. Número 6. Las gemelas Olsen. De acuerdo con la opinión de los expertos, Mary, Kate y Ashley Olsen, jamás lograron despegar en su carrera como actrices en papeles serios, debido a que dedicaron su vida a realizar películas para niños y adolescentes. Sus personajes se adueñaron de ellas y una vez que comenzaron a manejar sus carreras por su cuenta, la fama fue apagándose, pues no cumplieron con las expectativas de los productores de Hollywood. A raíz de esto, dejaron las cámaras en 2012 y se dedicaron a los negocios, creando así su propia firma de moda. Número 5. Kevin Spacey. Spacey fue uno de los primeros actores que sufrió las consecuencias del movimiento Me Too, luego de que Anthony Rapp revelara que éste lo había acosado cuando tenía 14 años. Como consecuencia, Spacey fue despedido de la serie House of Cards y de la película Todo el Dinero del Mundo en un hecho nunca antes visto en Hollywood. Por otra parte, Villainer Boys Club, la última película del actor, resultó un verdadero fracaso tanto en la crítica como en taquilla, por lo que nadie apuesta a que a Spacey vuelva a retomar su carrera. Número 4. Eddie Murphy. Murphy fue uno de los comediantes y actores más populares de los 80s y 90s, así como uno de los hombres que más ha tocado la gloria y el fracaso. Luego de que las películas La Mansión Embrujada y Mil Palabras fueran un rotundo fracaso, las puertas de Hollywood parecen haberse cerrado definitivamente para el actor, pues Murphy no ha aparecido en alguna película de renombre desde el 2012 y su presencia en los medios ha sido casi nula. Número 3. Taylor Lautner. Este joven actor se convirtió en la fantasía de todas las chicas al protagonizar la saga Crepúsculo como Jacob, el lobo adolescente. Pero las malas elecciones de Lautner lo pusieron en la lista negra de los productores de Hollywood. De acuerdo al portal de espectáculos E! Online, a pesar de los esfuerzos de su representante, su actuación en algunas películas como Historias de San Valentín y Sin Salida fueron de los peores fracasos de su carrera, lo que al parecer lo han hecho desaparecer por completo de Hollywood. Además, se hizo público que Lautner pedía entre 7 y 10 millones de dólares, cifras que los productores han encontrado ridículas y que han dejado sin trabajo al actor. Número 2. Cameron Diaz. Todos recordamos a esta sensual y simpática rubia por cintas como La Máscara y Loco por Mary. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en una actriz no solo de comedia, sino de geniales películas dramáticas, siendo en el 2014 su última actuación con la cinta La Decisión Más Difícil. Pero, ¿qué ocurrió con Cameron para alejarse de Hollywood tan repentinamente? En una entrevista para el evento In Group Health, la actriz estadounidense confesó que se sentía presionada y eligió retirarse voluntariamente. Sin embargo, pese a sus declaraciones, muchos de sus fans mantienen la esperanza de ver nuevamente a la diva californiana en la pantalla grande. Número 1. Mel Gibson. Puede que Mel Gibson haya regresado del abismo cinematográfico con Hasta el Último Hombre, película que dirigió en el 2016 y que le trajo aplausos de los críticos. Sin embargo, eso no significa que todo Hollywood lo haya perdonado por sus desfiguros del 2010, pues en varias ocasiones sacó a lucir su racismo y homofobia exhibiéndose bajo la influencia de sustancias tóxicas. Su última actuación fue en la cinta Guerra de Papás 2 en el 2017. Y según el New York Daily News, muchos usuarios en Twitter hicieron público su rechazo hacia el actor e invitaron a no ver las películas de un hombre racista. A raíz de ello, Gibson no ha tenido un rol protagónico en años y quizá nunca lo tenga nuevamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿A quién de estos actores te gustaría ver de nuevo en acción? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Maggie Magaña, ¡hasta la próxima!